Música Esta semana, el 31, el jueves 31 de mayo, las 10 de la mañana, va a haber un simulacro de sismo nacional. Y aquí en ICA, en particular, debiéramos educarnos sobre la prevención y cómo actuar. ¿Por qué? Porque somos una zona símica y siempre estamos demandando que el Estado haga algo, que las autoridades hagan algo, pero nosotros como personas, como ciudadanos responsables, hombres o mujeres, no hacemos nada. Lo digo con conocimiento porque si hacemos una encuesta, salimos a la calle y le preguntamos a la gente si sabe cómo actuar en horas de un sismo estando en casa, si se ha organizado estando el papá o la mamá, ¿quién asume liderazgo frente a un sismo? Y digo liderazgo porque ¿quién sabe cuáles son las rutas de evacuación? ¿Sabe usted por dónde debe salir en caso de un sismo? ¿O está el mueble, está la mesa y todo, es un desorden, se genera un caos? Si es en horas de la madrugada, duerme usted con una linterna al costado, ya tiene una mochila de emergencia o una mochila de prevención en su casa que por lo menos tenga cosas elementales como la linterna, un radio a pilas, cosas médicas, galletas, una frazada, atunes, que es lo que recomiendan los organismos de defensa civil. Los que mejores nos dan lección de eso son los niños y las niñas. Ellos en el colegio saben perfectamente dónde acudir, si hacer un círculo, cómo salir, pero los adultos no lo sabemos y los propios niños o niñas en la casa no saben cómo actuar, si están solos, porque a veces no está el papá o no está la mamá, están con la niña o por lo general solo están estos fuera de casa y solamente están los niños. Entonces, creo que ahí hay una responsabilidad de este 31 de mayo. Defensa Civil está haciendo a nivel nacional el esfuerzo para que la gente se eduque, actúe y a las 10 de la mañana quienes estamos trabajando pueden salir, ver en la oficina cuáles son los lugares de evacuación, cuáles son los lugares que están en riesgo, dónde pararme, si estoy en el segundo piso, qué ocurre, si estoy en octavo piso en los hospitales, por decir, cómo hago con el sistema de los ascensores. Creo que sobre todo eso nos falta educación a todos nosotros y ahí hay un gran problema. ¿Cuál es el que tampoco nosotros mostramos mayor interés en ese particular? ¿Y por qué lo digo? Vuelvo a insistir, somos adultos y tendríamos que actuar y educar a nuestros niños, a nuestros adolescentes y no lo estamos haciendo. Entonces, creo, ahora se ha dicho a nivel nacional que el simulacro va a tener también un simulacro de tsunami y este se va a dar en las zonas de San Andrés y de Pisco, Paracas específicamente. De hecho, en esta semana han estado las autoridades nacionales dando la alerta de saber cómo actuar. Hablaba con Erin Gómez, jefe de Defensa Civil Provincial, y me decía de que el terremoto, según el simulacro que se va a dar, supera los 8 grados, o sea que se colapsan los hospitales, los centros educativos, en el hipotético. Si fuera cierto, ¿cómo actuaríamos? Esto creo que nos permite un poco reflexionar y saber actuar frente al simulacro de sismo. Nos vamos y antes de irnos queremos reprisar la entrevista que hemos hecho al licenciado Hugo Aguirre Castañeda, docente de la Universidad Católica del Perú, quien ha terminado este primer módulo a través de tres sesiones de trabajo presenciales, trabajando con más de 40 periodistas durante tres semanas consecutivas, en lo que es el módulo de comunicación y desarrollo, y él un poco nos deja... La entrevista surge a partir de cuáles han sido sus aprendizajes, con qué lecciones se va, cómo ve al grupo de periodistas comunicadores de ICA. Escuchemos a Hugo Aguirre. Dialogamos con el docente de la Universidad Católica, el licenciado Hugo Aguirre Castañeda. Hugo, en principio, saludando tu participación en este programa, que está impulsando la Comisión de Derechos Humanos de ICA con la Universidad Católica del Perú. ¿Cómo influye o cuán necesario es el proceso de la comunicación en los... o la comunicación en los procesos de desarrollo? Son fundamentales. No se puede concebir las dinámicas del desarrollo sin la existencia de formas de comunicación planificada. Por otro lado, tú sabes, como comunicadora social, que la comunicación es un elemento de la vida y de la cultura que permite el flujo de las relaciones sociales, que permite la generación de consenso, que hace factible la búsqueda de elementos comunes para ir en torno a ellos, avanzando, por ejemplo, hacia el progreso. Nosotros somos, en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, una escuela cuyo espíritu es uno de comunicación social, de comunicación para el desarrollo y que tiene el enfoque de la comunicación para el cambio social, que quiere decir simplemente el uso de la comunicación como una herramienta y como una plataforma de cambio de las personas y de las comunidades en términos positivos. Esta disciplina y esta teoría que tú nos planteas es más un concepto y manejo de académicos, de intelectuales. ¿Cuál es el valor que tiene para gente del común como las que hemos tenido en este programa de capacitación? Muy interesante. Esta es una de las disciplinas de la comunicación, cuyo contacto con el mundo empírico es el que le ha dado sentido, le ha dado origen y además le permite establecer un contacto transformador con la sociedad. Por eso es que es fundamental que cada vez se haga más presente en la actividad de los comunicadores sociales. Y por eso a mí me parece una cosa muy loable que CONADE, que la Universidad Católica y el Ayuntamiento de Navarra se hayan involucrados en una experiencia educativa de esta naturaleza, porque la idea que yo entiendo existe o subyace al curso es mejorar la comunicación en la comunidad mejorando a los comunicadores, tratando de hacer que ellos no solamente hagan uso de un tipo de conocimiento que va a mejorar su forma de elaborar mensajes, sino que ese conocimiento se va a convertir también en una herramienta de transformación de su actividad y de la vida de la comunidad en ICA. El otro concepto, el otro imaginario en la gente es que quienes hacen comunicación solamente son los periodistas. La particularidad de este grupo es que es bastante mixto y esto te genera que pudiera un poco transferir esto en otros espacios. ¿Han tenido experiencias de ese nivel ustedes también? Sí, claro. El enfoque de comunicación para el cambio social involucra la idea de que todos hacen comunicación, desde el ciudadano de a pie hasta la autoridad política y liderazgo económico y las instituciones. Entonces, desde esa perspectiva, las experiencias que nosotros hemos venido desarrollando desde la universidad siempre han estado vinculadas a tocar desde una perspectiva de comunicación estratégica problemas de desarrollo como por ejemplo problemas de ciudadanía, pero sobre todo problemas de salud, de educación, problemas políticos que se nos ha convocado para darle solución desde una perspectiva comunicacional, desde instituciones del Estado, desde la empresa privada, todos los profesores que editamos clases en esta facultad hacemos trabajo de consultoría en el mundo del medio ambiente, en el mundo de las industrias extractivas, en el mundo de las religiosidades populares y eso nos permite tener un contacto permanente y probar que lo que estamos enseñando es algo que funciona en la realidad. Finalmente, ¿con qué experiencias, con qué aprendizajes, con qué anécdota te va lo de ese proceso? La lección más importante que tengo yo de esta experiencia es que probablemente haya sido uno de los que más ha aprendido en este proceso. He aprendido, por ejemplo, que los comunicadores y queños tienen una extraordinaria voluntad de superación y que tienen una capacidad de intervención que hace que el proceso educativo sea tan rico para ellos como para el docente que se lleva, en mi caso es concreto, la experiencia de contacto humano privilegiada. En segundo lugar, me parece importante que el comunicador yqueño está irrogándose un papel muy activo en el desarrollo de su comunidad. Ellos, las preguntas que han hecho, las propuestas estratégicas de comunicación que han trabajado al final del curso son unas que demuestran una gran preocupación por la comunidad. No están, no se sienten solos, no trabajan solos, tienen claro cuál es su posición y su rol en la sociedad y esa es una ganancia muy grande. Una lección que es una que hemos recibido en casi todos los espacios donde hemos participado de ocasiones educativas como esta, es que también hay un problema bien serio de autoestima y es que el propio comunicador sabe, es consciente de la forma en la que ejerce su labor en su comunidad y siempre está dispuesto a diagnosticarla y a mejorarla, a cambiar. Esa es una cosa que me parece muy importante porque tú fuiste testigo, en algún momento tuvimos un par de sesiones en las que ellos mismos expusieron cómo era el comunicador yqueño y no necesariamente salieron bien parados del asunto, pero creo que lo que ha ocurrido en la sesión final es parte de un proceso de reconstrucción discursiva de ese comunicador que por razones obvias va a tener algún nivel de incidencia sobre la comunidad de manera positiva. Bien, ahí estaba el licenciado Hugo Aguirre Castañeda, docente principal de la Universidad Católica en la Facultad de Comunicación, Artes y esta especialidad importante. Nosotros nos vamos reiterando nuestro pedido de aprender a educarnos en lo que es gestión de riesgos y participar en este Juegos 31 a las 10 de la mañana, donde estemos, hagamos un alto para actuar frente al simulacro del sismo nacional. Esto fue todo aquí en Punto de Vista. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.